Yo siempre dudo De mis canciones No sé lo que he escuchado por ahí Igual me ha pasado contigo No puede ser más que un grande ya vi Tienes que salir en la tele Ser una tía famosa o algo así Yo te veo en los papeles Cuando dibujo para mí